a contundente voto castigo a petro apuntan elecciones del domingo crítica a gestión de alcaldes de izquierda e independientes elegidos en 2019 y la impopularidad presidencial tras 15 meses de accidentado mandato principales razones si en colombia las elecciones regionales y locales son consideradas como una especie de plebiscito informal en torno a la gestión presidencial de turno puesto que estos comicios se realizan 15 meses después del relevo en la casa de nariño todo hace prevé acorde a las encuestas sobre los favoritos para ganar las principales gobernaciones y alcaldías el próximo domingo que la administración petro se rajará en este examen en las urnas en los comicios de 2019 una de las principales conclusiones sobre sus resultados fue que el presidente iván duque que había asumido el poder en agosto de 2018 se rajó en este termómetro electoral territorial principalmente porque las alcaldías de bogotá cali medellín las tres principales del país quedaron en manos de dirigentes de izquierda y centro izquierda como claudio lópez jorge iván ospina y aniel quintero también pasó igual con birna johnson en santa marta todos ellos claramente eran más cercanos al candidato perdedor en la segunda vuelta presidencial 15 meses atrás gustavo petro que aduque o partido de la coalición de centro derecha que nominaba al congreso de igual manera se leyó la llegada de carlos caicedo ex candidato presidencial de izquierda en 2018 a la gobernación del magdalena o de los candidatos independientes juan carlos cárdenas apoyado por el exalcalde independiente robert fornández a la alcaldía de bucaramanga o de william dau a la de cartaget además del avance de candidatos por firmas así como independientes y de la alianza verde en ciudades como palmira buenaventura cúcuta villavicencio o incluso en manizales los mandatarios electos no vinieron de las fuerzas políticas tradicionales muchas de ellas aliadas del gobierno duque aunque petro perdió con varios de sus candidatos en distintas regiones lo cierto es que se esperaba que el centro democrático del cual provenía duque avanzara de forma sustancial en gobernaciones y alcaldías lo que no ocurrió perder alcaldías como las de medellín y bogotá fue muy sintomático de ello de allí que más allá de la ratificación de la supremacía electoral de los partidos liberal y conservador en la votación de consejos municipales y asambleas departamentales la mayoría de los analistas y los propios dirigentes políticos señalaron que el avance de la centro izquierda y los independientes en las principales capitales del país y en cuotas de poder en gobernaciones alcaldías consejos asambleas y han evidenciaba que el gobierno nacional había perdido en este plebiscito electoral de los comicios de mitaca incluso se recuerda que el propio uribismo hubo voces que culparon a duque de regular desempeño en las urnas y lo acusaron de haber centralizado su gestión de gobierno en lugar de implementar el discurso de centro derecha que lo llevó al poder en 2018 ganando la petro y el santismo que acababa ocho años de mandato para muchos analistas si hubo un voto castigo al ejecutivo en las elecciones de octubre de 2019 y ahora si se analiza lo que proyectan las encuestas para los comicios del próximo domingo hay tres conclusiones innegables la primera la izquierda de los movimientos independientes van a salir de las principales alcaldías que conquistaron en 2019 la segunda la mayoría de alcaldes que se mostraron aliados a petro en su campaña y en estos 15 accidentados meses de su mandato salen con alta impopularidad y baja calificación de sus gestiones y tercera ninguno de ellos pudo proyectar candidatos viables a la sucesión de hecho en bogotá el más posible ganador incluso en primera vuelta será carlos fernando galán del nuevo liberalismo que perdió cerradamente con lópez cuatro años atrás en bucaramanga ocurre algo similar jaime beltrán encabeza las encuestas para ganar este domingo luego de perder en 2019 con cárdenas tanto galán como beltrán son fuertes críticos del actual titular de la casa en harín otro caso sintomático en lo que ocurre en medellín el quinterismo aliado incondicional del petrismo aspiraba a seguir en la alcaldía con varios ex secretarios que se postularon pero el más seguro ganador el domingo será el ex burgo maestre líder de oposición y ex candidato presidencial pérdico gutiérrez tercero en la primera vuelta en mayo de 2018 tras petro y robo hernández en cali se proyecta algo similar ya que el empresario alejandro el encabeza las encuestas y lo apoyan todos los sectores y partidos que han estado en contra de la polémica gestión de espina quien proviene del polo democrático y es petrista declarado en otros departamentos así como en ciudades capitales y principales los sondeos señalan que los candidatos de la coalición base del petrismo es decir del pacto histórico tienen poca chance de imponerse en las urnas este domingo la mayor evidencia de ello es lo que pasó en el atlántico allí el pacto se había empeñado en que le arrebatarían a la casa chat la alcaldía de barranquilla y la gobernación a hoy sin embargo alejandro chat es el seguro ganador este domingo de su tercer mandato en la ciudad en tanto que el liberar el bardo verano de la rosa apoyado por la mayoría de partidos de centro y centro derecha incluyendo a cambio radical y la casa char apunta también a repetir como titular departamental nicolás petro hijo del jefe de estado y candidato perdedor a la gobernación en 2019 y quien apuntaba hace un año hacer la carta petrista para pelear por el atlántico tuvo que renunciar a la diputación y está sindicado en la fiscalía en el marco de un escándalo que también tiene bajo la mira del ente acusador la procuraduría el consejo nacional electoral y la comisión de acusación de la cámara a la financiación de la campaña presidencial del primer mandatario voto castigo tras sacar 20 senadores y 25 representantes a la cámara en las parlamentarias del año pasado e imponerse en la contienda presidencial petro y el pacto histórico se pusieron como primera meta trasladar ese predominio electoral al mapa político territorial en los comicios de octubre de 2023 un capital de 11,2 millones de votos con lo que ganó en segunda vuelta era un plante fuerte para esa apuesta a mediados de 2022 sin embargo a hoy faltando cinco días para la cita en las urnas lo que se prevé es que el gobierno no podrá cumplir ese objetivo y por el contrario la izquierda sufrirá una debacle política ese voto castigo se debe en gran parte no sólo a las críticas gestiones de los mandatarios salientes de bogotá cani o medellín sino también a que tras 15 meses de accidentado mandato petro tiene una desaprobación promedio del 65 por ciento y se trabaja en la mayoría de las calificaciones sobre lo realizado en materia de seguridad economía empleo salud reformas legislativas política petrolera y energética subsidios relaciones internacionales inversión social proceso de paz es innegable que hoy prima un escenario de incertidumbre inestabilidad gubernamental más de la mitad del gabinete removido y escándalos políticos diarios de igual manera la agenda legislativa se encuentra trabada ya que el ejecutivo es minoría en el congreso luego de que se rompió su coalición parlamentaria mayoritaria ante la posición de los partidos conservador la u y en parte liberal a las reformas pensional laboral y de salud ese cortocircuito entre el gobierno y las bases populares se hace evidente en que también viene perdiendo el pulso en las calles las marchas que ha convocado para respaldar las polémicas reformas tienen una asistencia regular y en varias ocasiones han sido superadas por las de la oposición a ello se suma que el pacto histórico se atomizó en casi una decena de partidos con personería jurídicas en tanto que debido a la misma impopularidad gubernamental fracasó en su intención de hacer alianzas con partidos de centro y centro derecha para gobernaciones y alcaldías visto todo ello no resulta gratuito que dirigentes de la talla del expresidente álvaro uribe o germán vargas lleras así como la mayoría de los voceros y candidatos de partidos como centro democrático conservador la u liberal cambio radical mira colombia justa y libres nuevo liberalismo y otras colectividades vean en los comicios de este domingo no sólo la oportunidad de un recambio en el poder departamental y municipal sino un escenario político para expresar el creciente inconformismo con el gobierno petro y el polémico norte que quiere fijarle al país en voto castigo en ese orden de ideas el resultado de las urnas este domingo apunta ser un plebiscito popular de amplio espectro sobre la marcha de la administración petro y todo indica que lo perderá